La candidata Kasey John Y nos vamos a la categoría de traje de baño y reggae sobre la candidata Kasey John Y ahora nos vamos a la categoría de talento ¿Quién ustedes creen que ha ganado la categoría de talento? La candidata Kasey John Pero había unas categorías especiales y esas categorías le daban un total de 5 puntos a cada candidata Un miembro categoría como es favorita del público Favorita del público que se lo daban a ustedes al entrar aquí con los votos y se les daba un total de 5 puntos Y favorita del público que cae sobre la candidata Kasey John Y le pedimos a la candidata Kasey John Y le pedimos a la candidata Kasey John Y le pedimos a la candidata Kasey John Que no se vaya para que reciba el premio de mejor promoción Que lo tarda 5 puntos más en su puntuación total Y terminando con los premios especiales Damos el premio de Kasey John La que es linda es linda, la que no que se pinte Y recae sobre la candidata Kasey John Ganando 5 puntos más Pero hay un premio especial que se ofrece Y lo pido a dar directamente desde Orlando Mi amigo, mi hermano El promotor ahora de Miss Orlando Universo Latina USA 2018 Y es un premio que se daba tanto en la categoría Él decidió darlo evaluando el desempeño de todas las candidatas Y él vio el crecimiento, el esfuerzo, la dedicación Que estas candidatas hacían nuestras noches sin importar lo que pasaba Porque si ustedes supieran lo que hay detrás de cada uno de ellas Saben el porqué Este premio de 100 dólares Recae sobre la candidata Kaseyushka Martínez 1, 2, 3, 4, 5 Después de eso me empiezas a comer Gracias a la gente de Copa Que paró un viaje en Cuba antes de salir Bien entonces, retomando Mejor traje de noche Recae sobre la candidata Kaseyushka Martínez Nena no, yo sumé Traje de noche lo gana la fabulosa Kaseyushka Martínez ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Mejor! ¡Ella es! ¡Pregunta y respuesta! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Mejor! ¡Pregunta y respuesta y recae sobre la candidata Kasey! ¡Pregunta y respuesta y recae sobre la candidata Kasey! a nuestra Miss Gay Latina Puerto Rico Plus y él es Catiria Chanté Miss Gay Latina Puerto Rico Plus la fabulosa Catiria Chanté 2017 siendo coronada como Miss Gay Latina Plus ay Catiria Dios mío jame el pelo más siendo la perrish de la perrish tío mientras tú juegas a la corona la corona yo me la pebo se acabaron con laika ay yo tengo todos los resultados aquí grabame esta mira los panties la familia de Yoliana es una barriga por favor que son de Catiria ay la negra voy a hacer una foto contigo y tu papá ay vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra Miss Gay Latina Puerto Rico Plus Catiria Chanté Miss Terlandia eso bienvenida a las producciones de San Oran le pedimos a las dos candidatas que pasen al frente felicidades a ambas está de para decirles que las amo con todo el corazón así que por 17 jurado nuestra Miss Transformista Puerto Rico Plus 2017 2017 es la favorita del público la perra de la perra la que acabo contando Jaycee Johan primera finalista Katiuszka de Martínez se coronó esta noche como Miss Transformista Plus y la que acabo contando no se la coloque que la coja en sus manos por qué acaba de ganar su preliminaria y su pasaje para Washington para representar la escuela de Puerto Rico como Missıyorum ¡Cuántos puentos diablos! ¡Dos mil diecisiete! ¡Caricillo! Dos coronas en una noche, gracias a la plaza del mercado por el arreglo de flores a Paris City, por el globo que te entrega el gerente de Paris City de Guaidabo. Esta es tu nombre. ¡Vamos! 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 Y dice el público, ¡qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mamía! Así que nuestras dos reinas se pasan al frente, nuestras dos reinas de la categoría Plus. ¡Muchas felicidades y bienvenidas a este año! ¡Que se escuche el aplauso para Casey Yoha y Gatini Achache!